Venga pues, vamos a ver Misión número 8 Infierno Estamos en el infierno A ver, denme un segundo que voy a ver Donde están las cosas Las cosas zombie Vamos a darle, pues ¿Dónde están? ¿Ya agarraron todo? ¿Ya agarraron su botiquín? ¿Dónde están? ¿Están abajo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos Vamos, gente No, esto está en Italia Bastante activo ¿Quién de esos bichos? Cuidado atrás, Sergio ¿Dónde está la victoria de esa cosa? ¿Por qué le dice a mí? ¿Qué le pasa? ¡Oh, shit! ¡Viva! 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 bastante vida nos dejó de perder vida en el inicio de la misión esas cosas son duras no es tan fácil matarlas las pueden matar si traes cargada la eliminación y tú que esperas para tener la cargada tenemos que matar para cargarlo vamos para allá cargada la cargada siempre con el cruz de la montaura avanceamos y 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 hay que dejar que entren hay que fijarnos si vienen de estos este de los comandantes diablos nos están granadeando vienen gente, vienen, 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 me ayudan, donde están, donde diablos están los seres, pero te tenemos que matar aquí adentro y y porque tenemos que sacrificarnos como tú y si nos muere, muere él y nos tenemos que morir todos y no es lo suficiente espereme con eso bien muero yo su madre quien hizo eso Es tan fuerte ese seguido que tienes, lo agarras con un drag y lo levantas con su cola Es tan fuerte Diablos Diablos Ya casi la llenamos Ya casi lo logramos Diablos, ya no tengo balas No soy llena de esto No se llenaba Vale, ahora sí ya de aquí Vamos rápido Voy a salvar al fulano Mátenlos Mátenlos a las que Oh shit Oh shit Apenas, apenas lo logré Apenas lo creo No sé si 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 No tiene cabeza Claro pues Vamos Aquí ayúdame a matar Sergio Tienen que haber... Ajá, exactamente Vamos, vamos, maten, maten Estos son muy bien en por el palo No, miren Me dejó de rescindir la bala Miren Estamos ya al máximo de balas Tengo poquita vida ya Vamos Dijamblos Dijamblos, un montón de snipers Oh shit, se me fue uno Oh, no, Alcabri No, no Demonios Tengo la guerra, bueno, es que es lo peor Bueno, es que es lo peor, ¿no? Oh, pero estos zombies, este, digo, este sniper no, 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 la cabeza no se verguela Sí No, luego es la cabeza y se caen, nada más y mueven, pero Vale, pasamos Pasamos, ya tenemos la acción heroica, nos falta Todo Todo ¿Qué dice la tricoteca? ¿Qué es para acá? Venga Por aquí, por acá arriba, creo Granadas, agárrenlas, porque nos van a hacer falta Oh, sí, me salió un zombie de esta caja Sí, creo que está adentro Supply crate, right here Ok, colección Y bueno, aquí Vale, la controla Vale, vámonos Ya tenemos kit, cómic, vámonos ¿Qué? ¿Quiere tener el kit? ¿Quiere tener el kit? Que diga cómic y acción heroica, perdón Vámonos Para afuera Quita ahorita esa más acá abajo Ok Aquí hay más munición y Cosas, eh Minas Vale, vamos aquí Eso es lo que nos pide Sobrevivir a la horda de zombies Diablos, ahí hay un zombie Estamos emocionados, sobreviviendo No les van a salir muchos de aquí No te quiero asustar Pero todos los Nights me van a estar apuntando a mí Mata a los Julio Ya, 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 ya maté varios Tres Cuatro Hay un foguero, hay un foguero ¡Demonios, foguero! ¡Vámonos! ¡Que planto una mina! ¡Oh, shit! ¡Uy, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Tira, culio! ¡Tira hasta el suelo, rueda! Ya, ya rodeé, ya rodeé ¡Francos, trancos, trancos! ¡Guess I'm on a roll! ¡Nice shot! Diablos Tengo que eliminar a uno A curarme un poco Ahí estamos Ya nos falla el combo Tenemos que llegar al refugio en menos En 15 minutos Pero bueno, no se va a lograr Porque tenemos que ir por las cosas Aquí está la mano Aquí está la mano, aquí está la mano No, no, no Tómalo, suelta ¿Dónde está? Ahí ¿Quieres que lleguemos? Dices, ¿no? Sí, llegamos No, manches Es que tenemos que buscar aquí Falta el... Aquí está el come Ya, cruzado Ya, ya está El kit de mejora ¿Dónde está el kit? Podemos 30 segundos ¡Corre! Hay que activar acá Ya, el kit de mejora está acá abajo Ahorita todo lo demás Ve el camino Sigue el camino Ve por LogiCat, Sergio Corre, corre, corre Ah, ya no logramos ya No, nada más, no todo Uno tiene que llegar a la puerta Necesitamos el kit de mejora Solo uno tiene que... Pues ve, 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 llega pues Llega en 5 segundos Ya, deja el kit de mejora ya Corre, Dami, corre Ya no lo logramos Vamos por allá Ya, ya agarraron el kit de mejora todos? Ya agarré ya Ah, bien Baja Aquí dentro Ahí dentro Luego le gusta No, 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 no ¡Eira todo! ¡Oh, bien! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Mátalo! ¡Mátalo! Cabine Sergio Vamos con Sergio Flores en las alcantarillas ¿Por qué ese es el primero? Sergio ya está allá Está allá Sergio Déjame el curo aquí Y que se cure Sergio Ahí estamos No manches, ahí viven los zombies Ya, sigue, 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 sigue Estamos solos Ya volví Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el Tino Agarren munición Agarren Planten las minas Planten sus minas Porque se me hace que algo va a pasar por aquí ¿Mande? Ahí arriba Ok, pues si tienes granadas, lanzalas mi amorcito Vamos a poner otra aquí ¿Cómo cambio el exterior de la granada? Con la Z O la Z de Sopenko La Z de cambiar ¿No? La Z de cambiar Vamos a sobrevivir a la Horda de Zombies Y esto debería ser yo en un minuto Hasta ahorita Fregando Puedo Nada más tenemos que llegar nada más ¿No? A la Al refugio creo Diablos, hay de los de esos vomitadores Hay que matar a los vomitadores primero Diablos Los vomitadores Viene un goner, ¿eh? Viene un goner, sí Oh, shit Oh, shit Shit, 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 shit El Tobi creo que ya es por el final Demonios Defiendan, defiendan su posición ¿Cómo están? Defiendan, defiendan ¿Pero cómo la defendemos? ¡Ah, me caí! ¡Anda, aquí tienes que levantarme! ¡Mata, mata, mata! Se cayó, se cayó El metrallito Está ahí Está medio sentado Diablos No No, vámonos de aquí ¡Páralo, Diana! Yo te cubro Páralo Páralo, yo cubro Disparo, disparo Páralo No puedo aquí ¡Oh, sí! También me tumbaron a mí ¡Maten! A ver si se puede parar No te vas a cubrir Es que se me... Me quedé sin balas, demonios No te quedé sin balas Siendo con el esposo de Zimbabwe Ya ando para bien a lo mejor Te paro mi amor, te paro, te paro, te paro Voy, 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 cúbreme Agarra, agarra eso y dispara, dispara Adiós Demonios Le di en la patita y se murió Genial Ya le vi no lo puedo matar, en serio venga, elimínalo disparalo que es que basta sobrevivió, Sergio mejor dicho, y revivió cayó uno, mira tengo que caer desde la luz entra en el refugio vale, entramos sale, vamos a la siguiente ya no estoy en casa es uno de cuatro no estoy en casa